La solidaridad para con quien fuera uno de los mejores árbitros del fútbol profesional colombiano, Carlos Eduardo Gil, es convocada por sus amigos. Los amigos de Carlos Eduardo Gil, el exárbitro profesional de fútbol, queremos invitarlo a apoyar solidariamente con un bono de una rifa de 20 mil pesos el costo. Se podrán ganar la camisa original de César Arias, que con mucho gusto nos ha ofrecido para colaborarle a la familia del profesor Gil. El profesor Gil está en delicado estado de salud, bastante crítico. La señora esposa quiere que apoyemos los barranqueños a esta gran figura del deporte, gran figura de autoridad deportiva. Gil padece de una penosa enfermedad desde hace más de dos años. Carlos Gil fue un árbitro profesional asistente, duró más o menos 306 partidos, se retiró en el año 2006 en un partido en Envigado. Y a partir de ese momento ha dirigido, ha guiado a los árbitros nuevos, a los jóvenes promesas del arbitraje. Y ha sido el instructor en Barranca Bermeja y en Santander de parte de la Federación Colombiana de Fútbol. El pito barranqueño ha servido de guía para árbitros de Santander y particularmente de Barranca Bermeja.